El valor de vivir Y ahora pasamos a otro tema que también hacemos una breve reseña porque siempre es bueno recordar el pasado para entender el presente ¿verdad? Y con Oscar Barrio Nuevo hablamos de esto de aquel 83 donde muchas de las figuras que están hoy estuvieron en aquel momento el peronismo del 83 al peronismo de Perotti ¿verdad? Como todo se va repitiendo pero en distintos momentos de la Argentina Todas las voces, todas y Oscar Barrio Nuevo Sintéticamente trato de recordar aquel momento En aquel tiempo, en los años 80 en el año 1980 yo era secretario general de la CGT Los compañeros en su totalidad Bueno, me seleccionaron para ser el secretario de la CGT De inmediato vi que no alcanzaba con eso que teníamos que tener la rama política armada también Y el gremio más reconocido fue la UOM Entonces necesitábamos un hombre de la UOM para armar las 62 organizaciones gremiales peronistas Y en aquella oportunidad El Chilo Blanco, que era el secretario general estaba instalado en Buenos Aires ya Estaba requerido por Buenos Aires Y el segundo era Mario Escalerandi que Mario Escalerandi no era peronista Entonces el tercero era Miguel Gómez y fue Miguel Gómez a quien sacamos e hicimos candidatos candidatos, mejor dicho a armar las 62 organizaciones y él iba a ser el secretario general de las 62 organizaciones Y faltaba un tercero que también tenía que ser del movimiento obrero Y ese tercero había sido triunviro del partido del partido justicialista antes tenía un triunviro Digamos, uno de la política otro de las mujeres y otro de los trabajadores del mundo del trabajo Pancho era del mundo del trabajo era del gremio de los aceiteros En realidad la suerte dio que ese trío fuera con mucho potencial porque eran los años 80 todavía estaba transcurriendo el periodo militar Entonces para nosotros y ese grado de algún temor que se solía tener Entonces hicimos eso hicimos el acto quizás más importante en Rosario de la historia del peronismo del movimiento obrero La plaza Sarmiento estuvo repleta repleta por todo lado y así lanzamos aquellos que eran del movimiento obrero y encontramos en un nombre El primer candidato posible era Eduardo Ceballo Ese era en principio porque era el hombre que había tenido más pujanza y más fervor para que el peronismo retome ¿no? Era realmente fue Caíto como le decíamos Caíto Ceballo y él era el candidato mío y de los tres ¿no? en principio porque bueno yo había sido el iniciador de aquello y el que fui a buscar a los dos tanto a Pancho como a Miguel Gómez Miguel asume las seguidos Pancho triunvió del partido y yo secretario de la CGT todos los gremios de Rosario unidos y debimos elegir nosotros quién era el presidente iba a ser el gobernador el presidente del partido quién iba a ser bueno y cada uno de los integrantes que no descartábamos los compañeros de de la política no para nada tenían un lugar y de preponderancia el partido lo tenían que manejar los compañeros y las decisiones también incluso en algún momento dijimos que nosotros tres íbamos a quedar afuera para poner a los mejores cuadros en donde no nos contábamos sinceramente y entonces buscábamos quienes iban a ser el candidato gobernador alguna vez me presentaron a José María Bernet me ilusionó su sonrisa sus cualidades y le dije a Miguel Gómez y a Pancho este este es el candidato y sonrieron y me dijeron nosotros estamos de acuerdo bueno ahí así hicimos el 83 ganamos y seguimos ganando durante varios periodos el olor me vivir Gracias.